Nodal y Casu ya daban pistas de su separación. La expareja anunció que su relación terminó, pero los fans ya tenían sospechas desde hace tiempo. Uno nunca puede dar algo por hecho, ¿verdad? Por cerrado. Pero aseguran que tendrán buena relación por su hija. La noticia de la separación de Cristian Nodal y Casu ha dejado a muchos fans sorprendidos. La confirmación llegó después de que los rumores inundaran las redes sociales, donde se notó la ausencia de fotografías conjuntas, alimentando las especulaciones sobre el estado de su relación. Pero no solo eso. En una reciente entrevista Cristian habló de Julieta como nunca lo había hecho y puso sobre la mesa la posibilidad de no estar juntos, lo que algunos han tomado como una premonición de su separación. Yo espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso de esa. Tenemos una muy buena amistad, un compañerismo. La pareja ha confirmado su separación a través de comunicados en redes sociales, donde han destacado que, aunque sus caminos se separan, el amor y respeto mutuos permanecen intactos. Este respeto se extiende a su rol como padres, donde ambos se comprometen a darle la mejor vida posible a su hija. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto permanecen fuertes. Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Gracias, todo sana. La relación de Nodal y Kasu, que comenzó con mucha ilusión y afecto mutuo, ha enfrentado críticas y desafíos desde sus inicios. A pesar de las dificultades, ambos artistas habían mostrado una gran admiración por la carrera del otro y han compartido momentos significativos tanto en lo personal como en lo profesional. Nodal se veía su amor en cada momento que compartían juntos. El artista había hecho de todo para conquistarla. Además de que el cantante le había dedicado una canción, como muestra de su gran amor. Sin embargo, parece que la presión de sus carreras y la falta de tiempo para compartir juntos, por la gira de Nodal, pudo haber contribuido a su decisión de separarse. Durante su relación, Nodal había expresado su deseo de que su familia lo acompañara en la gira, pero esto habría significado poner en pausa la carrera de Kasu, algo que ella probablemente no estaba dispuesta a hacer, pues siempre se ha mostrado como una artista que desea seguir siendo parte de la música actual. Las recientes publicaciones de Julieta, conocida artísticamente como Kasu, indican su intención de regresar a los escenarios, lo que sugiere un deseo de continuar con su propia trayectoria artística y con varias fotografías Kasu dejó pistas de que su regreso a la música se acerca y como inspiración su pequeña que es parte de este nuevo proceso musical. A pesar de su separación, Nodal y Kasu han enfatizado que siempre estarán unidos por su bebé, y han asegurado que mantendrán una buena relación por el bienestar de su hija. En un gesto que refleja su compromiso como padre, Nodal ha decidido eliminar los tatuajes de su rostro, buscando proyectar una mejor imagen para su hija. La presión de mantener una imagen pública, equilibrar las demandas de sus carreras y la crianza de un hijo son factores que pueden influir en la dinámica de cualquier pareja. Aunque su relación amorosa ha llegado a su fin, su legado como pareja en la música y como padres de Nodal y Kasu es un capítulo más en la historia de dos artistas que han dejado una huella indeleble en la música. Mientras avanzan en sus respectivas carreras y continúan copaternando a su hija y sus fans, seguirán deseándoles lo mejor en sus caminos separados, pero conectados por el amor a su hija y a la música que los unió en primer lugar.